hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y bueno como pudieron ver en el título del vídeo en esta ocasión les quiero compartir algunos vídeos que me habían estado pidiendo sobre todo las personas que se han sentido ofendidas de la mayoría de los vídeos que les he compartido acá en mi canal obviamente me refiero a los vídeos de los malandros marginales venezolanos me han dicho muchas personas que por qué solamente me centro en hacer este tipo de contenido que por qué no hago vídeos relacionados con lo que hacen los mexicanos y también con lo que hacen otras nacionalidades allá en los eeuu y es por ello que en esta ocasión les voy a compartir una serie de vídeos de lo que hacen mis paisanos mexicanos cuando llegan a los eeuu y no solamente los mexicanos afortunadamente tengo la plena seguridad que la mayoría de las personas que van a los eeuu es llegar a trabajar llegar a salir de la situación por la cual migraron de sus países como por ejemplo muchísimos mexicanos van a los eeuu a trabajar y obviamente mandan dinero acá a méxico a sus familias y también muchas personas han decidido migrar al 100% a los eeuu y es por ello que en esta ocasión les voy a compartir algunos vídeos que están relacionados al trabajo que desempeñan la mayoría afortunadamente la mayoría de las personas que migran obviamente de manera ilegal a los eeuu sin más ni más comenzamos pero honestamente un gusto conocer aquí a nuestros paisanos mexicanos a nuestras mujeres trabajadoras también acá los viejones vamos allá corazón contento primo y usted cómo se llama santos santos originario cuantas temporadas llevas viniendo para acá primo y antes en yuma arizona haciendo que la lechuga también compadre no hombre compadre ya en total cuántas temporadas lleva por acá en eeuu tres tres temporadas y cómo fue que usted llegó acá primas o cómo le inició la cosquita por venirse para acá me vine por el desierto no así me vine yo oye lo que se batalla en veces primo yo entré aquí de mojarra no lo llego fue algo difícil por eso qué bueno no que tengan aquí nuestros compañeros la oportunidad de venir legalmente bueno bendiciones primazo eso es todo y acá los viejones acá viene contentos bien comiditos y ustedes cuántas temporadas llevan por acá cinco temporadas cómo fue la primera temporada sí oiga casi casi no nos pega durante el tiempo del cobi verdad hay más o menos de dos mil dieciocho dos mil diecinueve primazo y estar alejado de la familia también es algo difícil no pero vale la pena claro así debe de ser gracias compadre por su labor y acá el viejón puro san luis compadre y tú viste cuántas temporadas lleva por acá estamos llevando acá ya desde el dos mil ocho ya casi casi es local primo y cómo empezó su travesa se registró en algún lugar lo recomendaron ya en san luis había acompañado donde te registras ajá y ya pues ya entrando es más fácil acomodarte con otras compañeras pues qué bueno ya con la experiencia ya cabe en todas partes ¿verdad primo? pues arriba sonora primazo eso es todo y acá el viejón yo soy de la mera congora a ver más despacito compadre soy de la congora la congora ¿dónde queda la congora? Michoacán ¿por dónde mero primo? por cerquitos de por dónde era de la piedad ah perfecto compadre ¿ya cuántas temporadas lleva por acá? aquí en Santa María la primera la primera y ya en Yuma también pues miren como acaban de ver en el video que les acabo de compartir yo me siento muy orgulloso de que la mayoría de mis paisanos mexicanos muchos de ellos obviamente se van con visa de trabajo y lamentablemente también muchos de ellos se van por el desierto como bromeaban en el video que les acabo de compartir pero bueno como dicen acá en México haya sido como haya sido lo importante es que cuando lleguen a los Estados Unidos se pongan a trabajar de manera honesta yo he sabido de muchas personas sobre todo de los marginales de muchos malandros que se dicen ser profesionales que supuestamente son ingenieros en no sé cuántas carreras y dicen que ellos no se van a poner a trabajar en la pizca créanme que a pesar de que yo soy arquitecto si tuviera la necesidad de irme a trabajar a los Estados Unidos yo no tendría ningún problema en trabajar en la pizca tendido como bandido el más rápido del oeste mira que movimiento tan rápido a la bestia cuántas cajas llevo ya ya llevo 150 ahorita 150 una hora y media no manche qué rápido mira nomás un minuto y medio menos de un minuto mira nomás qué movimiento trae a la bestia no se ve la suerte en basete otra rápido venimos a a triunfar a trabajar ya no saben ni qué agarrar quisiera tener cuatro manos eso es todo campeón qué les parecen los videos que les acabo de compartir la verdad que yo me siento bastante orgulloso de mis paisanos no me voy a cansar de repetirlo muchas personas sobre todo muchos malandros marginales venezolanos me estaban pidiendo a gritos que por qué no subía videos de lo que estaban haciendo los mexicanos allá en los Estados Unidos y como pueden ver afortunadamente la mayoría de mis paisanos llegan a trabajar prácticamente de lo que sea ya en los Estados Unidos y yo voy a seguir subiendo el contenido de los malandros marginales que lamentablemente la mayoría lejos de que se pongan a trabajar de manera honesta lamentablemente muchos de ellos lo único que saben hacer es robar y también lamentablemente muchas personas lejos de que se pongan a trabajar para ellos es más fácil pedir limosna a ver cuánto están pagando las cajas solamente lo están pagando dos dólares con veinte centavos la caja pues esta es la caja y este este se llama basquete la caja es la de cartón esta dos punto veinte ya se ha ido la echamos vamos ahora se agarramos de uno porque ya estamos a hacer ahí viene el maestro ánimo maestro desde acá te veo chale 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 que se vea porque te veo muy lento eso vámonos a darle vamos a darle y por qué rápido saludo feliz fin de semana para todos la neta parece que va a llover miren la verdad que yo me siento muy orgulloso de ver este tipo de contenido así me gustaría que se grabaran los malandros marginales que no los grabaran las demás personas cuando están robando cuando están pidiendo limosna sino que ellos se pongan una cámara en donde demuestren y ellos mismos se demuestren que no todos los malandros marginales que han llegado a los Estados Unidos sobre todo en los últimos dos años que no todos se dedican a robar yo los invito a que se graben trabajando y créanme que yo con gusto voy a compartir todos los videos que estén subiendo yo tengo la plena seguridad que no todos los venezolanos que han llegado en los últimos años a los Estados Unidos no todos se dedican a robar y no todos obviamente se dedican a pedir limosna pero yo los invito a que se graben trabajando y créanme que yo se los digo con toda honestidad y con toda franqueza cuando yo vea que se están poniendo a trabajar aquí en mi canal yo les voy a compartir los videos como les estoy compartiendo estos videos de mis paisanos que afortunadamente la mayoría se pone a trabajar aquí con nuestra amiga Lorena belleza guatemalteca de qué parte de Guatemala mija de Jutiapa oriente oye pues mándale saludos a su gente saludos para todos mis paisanos y una preguntita cuánto tiempo tienes acá en el norte mija cuatro años cuatro años o sea recién llegadita puede verdad sí más o menos y qué es lo que hace aquí en la empresa si puedes saber soy surquera de las cuadrillas a ver explíqueme eso qué es exactamente eso ando yo revisando que no dejen mucha fruta madura muy bien entonces que salga toda la fresa de calidad verdad exactamente muy bien y aquí ¿dónde vive usted mija? yo vengo de Santa María de Santa María California ya está pues aquí venimos a traerles unos ricos taquitos ¿ya se ha acostumbrado a la comida mexicana? más o menos más o menos pero hace falta que solo los tacos me gustan nomás te dije mija no le gusta nada más mija nunca he probado las corundas no el mole provechito mija gracias por su labor que no falte la sodita ok ángale pues muchas gracias y arriba Guatemala pues miren la verdad que como acaban de ver no solamente los mexicanos llegan a trabajar a los Estados Unidos como pudieron ver afortunadamente la mayoría de las personas que llegan a los Estados Unidos llegan a trabajar y lamentablemente la mayoría de los malandros marginales venezolanos llegan a hacer todo lo contrario como bien saben desafortunadamente la mayoría solamente llegan a robar alimosnear a ver tres dos este compadre lo vamos a conseguir no ya 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 otra a ver acá mi compadito Dice que los de Sinaloa que no trabajan Que son bien flojos, que dan otro rollo Comparito, ¿de dónde eres? Los mochis, compadre Demostrando que sí se puede Arriba Sinaloa, primo Eso, aprovecho Pase por sus Y bueno, quedan complacidos con este video Todas aquellas personas que me estaban solicitando Que les compartiera lo que estaban haciendo los mexicanos allá en los Estados Unidos Y como acaban de ver en todos los videos que les acabo de compartir Afortunadamente la mayoría de los mexicanos que migran a los Estados Unidos Llegan a trabajar como lo acaban de ver en todos los videos que les acabo de compartir Y no solamente los mexicanos Afortunadamente la mayoría de las personas que tienen años migrando a los Estados Unidos Llegan a eso a trabajar A llevarse la vida por la derecha A hacer las cosas bastante bien Pero desafortunadamente Como se los he mostrado En muchos videos en mi canal Lamentablemente la mayoría de los malandros Marginales venezolanos Llegan a ser todo lo contrario A los Estados Unidos Pero bueno, espero que les haya gustado estos videos que les acabo de compartir Si fue así me gustaría que me regalaran un like Que se suscriban a mi canal Recuerden que me pueden apoyar de esa manera Pero sobre todo me gustaría que me dejaran acá bajito En la cajita de los comentarios Ustedes qué opinan acerca de los videos que les acabo de compartir La verdad que yo me siento orgulloso de ser mexicano Y también me siento orgulloso De todas las personas que llegan a los Estados Unidos a trabajar Muchas gracias Y nos vemos en un próximo video Bye, bye